¡Hola, hola a todos y todas! Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate, soy lituana que vive en México. Y pues bienvenidos a esta nueva clase de lituano. Sí, ya tocaba una clase nueva. Como ya no tengo una serie, digamos, con la que seguir, o sea, digamos que más o menos seguido, como lo fueran, por ejemplo, los números, entonces, o el abecedario, por ejemplo. Entonces, pues de repente la verdad es que se me olvide y luego también, digamos que me quedo pensando como qué podría enseñarles, ¿no? Y la última clase fue creo que en julio, por ahí sí que ya toca, ya toca una nueva clase. Y pues se me ocurrió que sería interesante y también útil, obviamente, que aprendan ustedes o enseñarles a ustedes las palabras con las que, bueno, las palabras que tienen que ver con el cuerpo, digamos que humano, o sea, la cabeza, los ojos, los brazos, etcétera, etcétera. Porque creo que es uno de esos temas que uno primero aprende cuando empieza a estudiar otro idioma, sea lituano, sea inglés, sea francés, sea español. Y es lo que pues más tal vez se usa también en el día a día, o bueno, una de esas cosas, digamos que, o las palabras que más usamos. Así que si les gustaría aprender un poquito más de nuevas palabras en lituano, un poquito de vocabulario nuevo, obviamente, quédense a ver este video. Y bueno, hice mi listita de las cosas que les quiero enseñar en este video. Voy a hablar solamente, digamos que, las partes del cuerpo que podemos ver. No vamos a hablar, o no voy a hablar sobre las partes internas, por así decirlo, como, no sé, el estómago, el hígado, el corazón, etcétera, etcétera, los pulmones. Podría ser otro video, digamos que, aparte. Y si se me olvida algo, alguna parte del cuerpo que dicen, ah, pues, ¿y por qué no dijiste esto? Bueno, porque no lo anoté y se me olvidó, simplemente, digamos así, puedo, este, mencionar esa parte del cuerpo en otro video, o pues, se lo digo en los comentarios. Así que, bueno, me lo dejan saber. Y bueno, vamos a empezar por la cabeza, bueno, desde arriba hacia abajo, al menos así funciona en Lituania. Aquí, bueno, yo recuerdo de las telenovelas, siempre miran desde abajo hacia arriba. Bueno, en Lituania creo que lo hacemos al revés, desde arriba hacia abajo. Así que, así es como lo voy a hacer. Y bueno, la cabeza en Lituano es galva, galva. En este caso, la palabra estará en la pantalla. En este caso, los géneros coinciden, es decir, la cabeza en Lituano, galva, es también en el género femenino. Así que, pues, al menos en esta cuestión no va a haber como confusión, por así decirlo. No hace mucho les subí un video donde les decía que una regla, entre comillas, es que muchas veces es al revés, ¿no? El género, digamos así. En este caso, coincide galva, la cabeza. Luego, lo que tenemos en la cabeza es el cabello. Bueno, algunos tienen más que otros. Los mexicanos, la verdad, es que lucen por tener mucho cabello. Bueno, al menos a mucha gente que yo conozco. Y en Lituano, el cabello o el pelo, como sea que se diga, porque en diferentes países lo dicen de diferente manera. En Lituano es ploukei. Ploukei. Y es en plural. El pelo o el cabello es en plural. Si se refieren a todo el cabello, o sea, toda la cantidad, digamos, que uno tenga en la cabeza, digamos así. Y es en masculino. Un pelo, o sea, un pelito de su cabello, digamos así, es ploukeis. Plaukas es en masculino también, obviamente. Así que si se refieren a todo el cabello de la persona, no es como en español, pelo o cabello es como en singular. En Lituano tienen que decirlo en plural, porque si no, no se va a entender tal vez. O la persona va a pensar que se refieren a que tiene un pelo tal vez, no sé, en la ropa o algo así, en alguna cosa, por así decirlo. Así que ploukei es en plural y es en masculino. Luego seguimos con los ojos. Y bueno, primero voy a decirles en plural, porque muchas veces hablamos en plural cuando nos referimos a los ojos. Y en Lituano es a-kis, a-kis. Un ojo es a-kis, a-kis. Pueden ver en la pantalla que la diferencia es una sola letra. La y griega es más larga que la i latina en Lituano. Así que en plural es a-kis, en singular es a-kis. Y aquí es en Lituano, ahora sí que es diferente al género y es en femenino. Luego, otra palabra que no noté, pero bueno, ya que tengo un espejo aquí, pues me acordé. Y pues como les dije, como se dice el cabello, no es órgano como tal, obviamente, el cabello. Pero bueno, hablamos del aspecto físico. Voy a mencionarles también como se dice las cejas, aunque no sea un órgano como tal del cuerpo, digamos así. Entonces, las cejas en Lituano es antekei, antekei. No sé si puedan ver que tiene la palabra a-kis, como a-kis. O sea, es como algo que está encima, digamos así, de los ojos, básicamente eso es lo que significa la palabra. Antekei, antekei sí son dos, bueno, en plural. Sí, es uno, es antekei, antekei, y es en masculino. Luego, pasamos a otro órgano, ahora sí que es un órgano, digamos así, exterior de nuestro cuerpo, es la nariz. Y en Lituano es noces, noces, y el género en este caso coincide con el español, es decir, noces en Lituano es en femenino. La nariz, noces. Vamos con la boca, en este caso voy a decirles dos palabras, que es la boca completa, por así decirlo, y los labios, porque bueno, es lo que, de lo que está hecha la boca, por así decirlo. Entonces, la boca en Lituano es burna, burna. Yo digo que usamos menos esta palabra, digamos que en Lituano, o no en las mismas situaciones, no siempre en las mismas situaciones como lo hacen en español. Muchas veces en Lituano decimos en ese lugar los labios, digamos así, no sabría, o sea, ahora no les puedo dar como un ejemplo, digamos así, pero siento que en español usan más la palabra boca, digamos así, es como un comentario nomás. Entonces, este burna es en femenino, coinciden los géneros, y los labios en plural es lupos, lupos. La U es larga, tiene una rayita, digamos así, lo pueden ver en la pantalla, por eso es larga, lupos es en femenino, y si se refieren a un labio, o sea, quieren decir, no sé, que está, tiene algo en un labio, por ejemplo, la persona, entonces sería lupa, lupa con la U larga, de nuevo solamente cambia la terminación, lupa, y también obviamente es en femenino. Por ejemplo, en este caso yo siento que en Lituano, por ejemplo, si quisiéramos decir que alguien tiene algo en la boca, o sea, pegado, algo digamos así, en español dirían a lo mejor boca, y siento que los lituanos optaríamos más por decir los labios, o sea, que alguien tiene algo pegado en los labios y no en la boca. Luego, otro órgano que tenemos en la cabeza son las orejas, y en español tienen como esa diferencia entre la oreja, bueno, al menos en México, en España, bueno, con la gente que me ha tocado hablar, digamos así, así yo lo aprendí al menos, entonces tienen las orejas, que sería el órgano exterior, y el oído, que es el órgano interior, para ustedes son dos palabras, en Lituano es una sola palabra, o al menos así yo he crecido, a lo mejor alguien use otra palabra, no sé, pero todo mundo que yo conozca, este, se refiere a las dos cosas con la misma palabra, entonces en Lituano es osis, osis, si es en singular, osis, y si es en plural, es decir, se refieren a los, a las dos orejas o a los dos oídos, entonces sería osis, osis, como pueden ver, se parece a la palabra ojos, o sea, en su estructura, digamos así, que era aquis, aquis en plural, entonces osis, osis, la terminación es también con y y es larga, y en singular era aquis, aquis, y aquí también en singular tiene la misma terminación, que es osis, osis, y osis, o bueno, la oreja, el oído, en Lituano es en femenino. Pasemos al cuello, que bueno, también es una parte de nuestro cuerpo, digamos así, no necesariamente es un órgano, pero es una parte de nuestro cuerpo, y es, en Lituano es kaklas, kaklas, y en Lituano, en español y en Lituano coinciden los géneros, en este caso es el género masculino. Luego pasemos a los hombros como parte de nuestro cuerpo, digo, algunas partes de nuestro cuerpo son órganos, digamos así, como el oído, por ejemplo, y este, o los ojos, ¿no? Y otras, pues no son un órgano, digamos así, sino que es parte de nuestro cuerpo, entonces un mix aquí un poquito. Entonces los hombros en Lituano en plural es peche, peche, les escribo en la pantalla, y es en masculino, como, igual que en español, como pueden ver coincide, y si se refieren solamente a un hombre, entonces sería petis, petis, el hombro. Pasemos a los brazos y a las manos. En Lituania, aunque bien es cierto que realmente tenemos una palabra aparte, digamos así, para las manos, realmente la gente normalmente se refiere con una sola palabra tanto al brazo como a la mano, entonces, y esa palabra es ranca, ranca en singular, la mano coincide en los géneros, es el género femenino. En Lituano también, si son ambos brazos o ambas manos, sería rancos, rancos. Y rara vez realmente la gente dice la palabra plashtaka, que sería como la palma más que nada, digamos así, la palma de la mano. Entonces, plashtaka es en singular y es la palma de la mano, o para ustedes podría ser la mano, digamos así, pero digo, rara vez la gente usa esta palabra, bueno, obviamente en alguna situación si se requiere de esa palabra, plashtaka es en femenino, y si son ambas palmas de la mano, o bueno, las palmas de las manos, el de las dos, serían plashtakos. Plashtakos. Luego, hablemos del pecho, que es otra parte de nuestro cuerpo, no necesariamente un órgano, pero una parte de nuestro cuerpo, y en Lituano es krutine, krutine, pecho como completo, digamos así, y es en femenino krutine, si se refieren a un solo pecho de una mujer o de un hombre, da igual, porque los hombres también tienen eso, entonces es krutis, krutis, normalmente, obviamente, hablamos de las mujeres, pero bueno, krutis es en singular, un pecho, digamos así, de una persona, y si es en plural, sería krutis, krutis, pero krutine es como en general, para hombre y mujer. Luego va el abdomen, el estómago, o como sea que lo llamen para mí, como Lituano, el estómago, la palabra estómago, es como órgano interno, por así decirlo, como stomach en inglés, entonces hablamos del vientre, por así decirlo, y es pilvas, pilvas, y por ejemplo, cuando decimos que nos duele el estómago, o la panza, como dicen aquí en México, decimos la palabra pilvas, pilvas, porque nos referimos a la parte de abajo, si es el estómago de adentro, es otra palabra por separado, que, pues, podría ser parte de otro video. Y entonces, pilvas es en masculino, estómago, vientre, panza, como sea que lo digan en sus países. Luego, ya que estamos en la zona del estómago, otra parte del cuerpo que les voy a mencionar en este video, es la cintura, ¿por qué no? Podríamos mencionarla, ¿verdad? La cintura, me estoy agarrando como si me pudieran ver la cintura, pero bueno, la cintura en lituano es lia mua, lia mua, y es en masculino. Luego, pasemos a las piernas. Pasa lo mismo en lituano como con los brazos y las manos. Mucha gente usa una sola palabra, tanto para la pierna como para el pie, para que no se sorprendan, pero ahorita les digo también cómo se dice la palabra pie, porque sí existe, sí se usa, pero con la palabra pierna nos referimos a las dos cosas. Y pierna en lituano es koya, koya es en femenino, y si se refieren en plural, si quieren decir en plural, es koyos, koyos. Y si ya ustedes quieren decir como lo dicen en español, se quieren referir precisamente al pie o a los pies, entonces, bueno, a los mexicanos y a algunos, bueno, a personas de otros países, les va a dar risa esta palabra, pero existe en lituano. Entonces, pie es peda, peda, un pie, y es en femenino, y si es en plural, los dos pies, o bueno, más pies podría ser, entonces es pedos, pedos, ya sé, no piensen mal, no piensen mal, es una palabra normal en lituano. También como parte del cuerpo exterior, por así decirlo, son las rodillas, así que por qué no mencionarlas, y son parte de las piernas. Y en lituano es kales, si es en singular, kales, kales, y es en masculino, si son los dos o más, o sea, se refieren a más personas, se refieren a las rodillas de más personas, entonces es kale, kale, las rodillas. Y bueno, vamos a terminar este video con los deditos. En lituano, tanto los dedos de las manos, como los dedos de los pies, es la misma palabra, no como por ejemplo en inglés, que tienen este finger, o sea, dedo de la mano, y toko cuando se refieren a los dedos de los pies, en lituano no pasa esto, así que van a aprender solamente una palabra, y es pirstes, pirstes, que es en singular, dedo, y es en masculino, si se refieren a dos o más dedos, entonces serían pirste, pirste, dedos. Hasta aquí esta pequeña clase de los órganos, o de las partes exteriores, digamos así, de nuestro cuerpo, déjenme saber si les gustaría que hiciera, como una segunda parte, digamos así, y les hablara de los órganos interiores, o sea, como se llaman en lituano, tal vez, no podría abarcarlo todo, pero podría ser un video de 10, 12 palabras, digamos así, de lo más importante, o lo que, de lo que me pueda acordar, digamos así, antes de grabar el video, digamos así, déjenmelo saber en los comentarios, también me pueden dejar saber si, ya sabían alguna de esas palabras, si se la había enseñado alguien, la habían visto, no sé, en algún lado, todo en los comentarios, y nada, si este video les gustó, les pareció útil, interesante, por favor, denle me gusta, porque pues parece que esto sí ayuda a llegar a más personas aquí, en esta plataforma de YouTube, suscríbanse a este, su canal si todavía no lo han hecho, comparten este video con las personas que estén buscando información sobre mi país natal, Lituania, sobre el idioma lituano, sobre las clases de lituano, sobre el vocabulario en lituano, cositas así, digamos así, y nada, alguna duda o pregunta, pues a la que, pues, les pueda contestar, pues todo en los comentarios, y nada, les mando muchísimos besos y abrazos, me cuido mucho, y nos vemos en un próximo video, bye, 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 ¡Gracias por ver!